Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica, yo soy Héctor Acosta, acá le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Y le comento que Blac Chyna, la ex de Rob Kardashian, está nuevamente en el centro de la polémica. La ex cuñada de Kim Kardashian está cobrando, escúchelo bien, $950 dólares por una llamada con ella vía FaceTime. Chyna les está dando a sus fans la oportunidad de hablar con ella durante unos minutos. Como parte del acuerdo, estos deben dejar su número de teléfono en la sección de notas de su sitio web cuando completen una compra. Sin embargo, la estrella de televisión, que tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram, no especifica cuánto durará la llamada o cuándo va a suceder. Además, Chyna ofrece seguir a los fanáticos en la red social por solo, escúchelo bien, $250 dólares más. Algunos la criticaron diciéndole, solo pensás en el dinero mientras muchos no saben qué van a comer. ¿Qué has estado haciendo para ayudar a la crisis del coronavirus? Lamentable. Y no van a creer cuánto están pagando las agencias fotográficas por una sola fotografía de Meghan Markle, el príncipe Harry y su hijo Harry. Ha trascendido que las agencias van a pagar, escúchelo bien, $100,000 dólares a quien logre captar una imagen de Meghan, Harry y el pequeño Archie, quienes acaban de mudarse a Los Ángeles en plena cuarentena de emergencia. Por el momento, a estos no se les ha visto fuera de su residencia, pero se supo que hay un ejército de paparazzis rondando la propiedad para captar la foto, como lo escuchó bien, que está valorada en miles de dólares. Y Paulina Rubio vaya que se dejó ir contra Alejandra Guzmán, incluso la llamó una loca. Fue a través de un programa en YouTube donde las controvertidas declaraciones fueron hechas por la chica dorada. Paulina contó que ambas tenían proyectada una gira, la cual no se llevó a cabo y solamente fue dado a conocer el tema del que ambas colaboraron. Luego dio algunas pistas de dichas razones. Paulina dijo, pues es que no va a hacerse nada, no se va a hacer, he dicho. Habían algunos planes. Pues es que no se va a hacer, Ale. ¡Ay, no me digas! Sí, no se va a hacer, habían algunos planes. No puedo hablar mucho del tema, la verdad. Sí, mi hermano. Esta chava está bien loquís y pues no te puedo decir más que no se va a hacer. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos a que nos mantengamos en casa. Hagamos todo lo que dice el gobierno en las medidas de seguridad y manténgase siempre informado a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!